¿Qué tal mis amigos de YouTuber? Mi nombre es Oscar Amuz, estoy junto al Dr. Oscar Hernández y... Your name? My name is Ava Arias and I am a friend of Autism Soccer. Eso, estamos aquí con nuestra amiguita, con nuestra gringuita que nos está acompañando esta mañana y le vamos a hablar un poquito de qué es el autismo. Doctor, el autismo es un trastorno neurológico muy complejo que afecta el desarrollo de habilidades de comunicación, socialización y cognoscitivas. Y es más complicado porque junto, combinado el cáncer, la diabetes y el SIDA, pediátrico, se presentan más casos de autismo. Afecta a cualquier grupo social, étnico o cultural. Es muy complejo el autismo y es una realidad que nos afecta, directa o indirectamente, en nuestro grupo social. Autism Soccer fue creado. Autism Soccer nació hace cinco años. Oscar, ¿cómo nació Autism Soccer? Octubre del 2012 empezamos con cuatro niños en el espectro de autismo. Hoy por hoy somos la organización líder en deportes para niños con autismo en Estados Unidos. Oscar, ¿solamente Autismo? No, trabajamos con Autismo, con Down Syndrome, con Paneces Cerebral. Trabajamos con 14 diferentes... Deshabilidades. Deshabilidades físicas. ¿Y solamente con Soji? No, el deporte es general. Nosotros nos enfocamos, nuestra área principal es por medio del deporte, del fútbol. El fútbol que mueve pasiones. Oscar, y yo quiero saber estadísticamente los niños con autismo. Uno de cada 150 niños en el mundo tiene autismo. Wow. Aquí en Estados Unidos, Oscar, Eva, uno de cada 68 niños tiene autismo. Y uno de cada 68 niños, 42 son varones. Esto quiere decir que afecta más a los niños, un porcentaje de cuatro niños, más que el grupo de niñas. Bueno, Autism Soccer entonces es una institución y una organización que propone por mejorar la calidad de vida de los niños con autismo y de sus entornos familiares. Recordemos que el autismo, como lo dijimos, afecta socialización, comunicación y cognoscitivismo. Es como encerrarse en un mundo, en un mundo al cual no conocemos y nos da temor a enfrentar. Y precisamente en esa institución y con esta calidad de personas, nosotros estamos tratando de mejorar esa calidad de vida con los niños con autismo. Así es que van a saber mucho de nosotros, nos van a conocer mucho, nos van a ver mucho. Vamos a aprender juntos qué es el autismo, vamos a aprender juntos cómo mediar con esta realidad social y nos vamos a educar un poco. Vamos a compartir experiencias, vamos a conocer gente muy chévere, vamos a hacer actividades muy dinámicas, Oscar, muy recreativas, muy interesantes. Pero ante todo, vamos a ver que todo esto juntos, juntos, lo vamos a hacer posible. Don Oscar, doctor, vamos a darle un tiempo a nuestros amigos que están ahí, para que sepan a lo que van a venir. Un niño con autismo, dicen que viven en su mundo, no, no nos equivoquemos, ellos viven en nuestro mundo. Nosotros vivimos en el mismo mundo, todos juntos. Entonces, lo que nosotros hacemos es, le damos ese amor, ese cariño, ese respeto que ese niño se merece. Recuerden que un niño con autismo, a pesar de que tenga autismo, es un niño y es un niño. Y hay que tratarlo como tal. Los niños son niños y hay que seguir educando a los niños, ir por medio del deporte, que es lo más lindo que hay. Recuerden que hay una palabra que es muy diciendo, y es la inclusión. Inclusión, recuerden, inclusión. Eso lo vamos a tener muy presente y vamos a aprender paso a paso. Nosotros tenemos aquí montada una locura, una locura que la queremos compartir con ustedes, que queremos que ustedes nos retroalimenten también y que disfrutemos, que conozcamos, que pasemos muy bien. Ante todo, esto es diversión. Esto es sana diversión, sano desarrollo y con una característica fundamental. Vamos a trabajar con niños especiales. ¿Por qué especiales? Porque son mucho mejor de lo que somos nosotros con la calidad humana. Y eso lo vamos a descubrir poco a poco. Oscar. Recuérdate, nuestras redes sociales es autismsoccer.org 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 Recuerden que esto es un demo, no es perfecto, estamos hablando, simplemente nos están haciendo el corazón y estamos desarrollando una nueva técnica para llegar a usted, a su casa. Si usted tiene un niño con autismo, un amigo con autismo, un familiar, un pariente, un conocido, si usted piensa que alguien está en el espectro, por favor, comparta este video. Es muy importante que la gente sepa que un niño con autismo tiene el mismo derecho que un niño típico para jugar fútbol. Lo veremos muy pronto. Oscar, vamos a estar conectados con ustedes, vamos a estar muy activos en las redes sociales y vamos a tirar muchos videos. Autismsoccer.org Autismsoccer.org Nos vamos a ir. Nos estamos viendo. Say bye, hermano. Bye. Say bye. Thank you, thank you, thank you. Bye. 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 Bye.